¿Qué es la avanzada del Gobierno Nacional? En distintas querellas, nosotros somos parte de varias querellas, planteamos que ese centro clandestino de detención es prueba para los juicios de lesa humanidad. En el mismo sentido de Campos de Mayo, se dieron a la localidad de Carlos Paz una cantidad de hectáreas importantes en el ex ex de La Perla, en donde todavía tenemos que recordar, no fueron encontrados los restos de los compañeros que asesinaron ahí, entre los cuales está mi papá y que eso nos pone en una situación en donde se pasa a manos privadas o con otras funciones, tierra que todavía pueden ser resultado de prueba y de más memoria de la justicia. Si hablaran y dijeran dónde mataron a nuestros viejos, dónde están enterrados, creo que ahí es donde se empieza realmente a generar una nueva identidad. La identidad no se genera con una reconciliación ficticia en los medios, no se genera con alguna artimaña judicial de perdón. Justamente los lemas nuestros son, no nos reconciliamos, no perdonamos y no olvidamos. Y lo que queremos es justamente eso, que sigan generándose más memoria activa en la sociedad. Y aunque parezca mentira, después de tanto tiempo, sigue sucediendo. Hace 23, 24 años, cuando nos conformamos en un primer congreso ahí en Cabalango, hablamos de la participación nuestra dentro de las luchas sociales y políticas y sindicales. Recuperar el Estado para el pueblo significa eso, una construcción colectiva que nos permita levantar las banderas que llevaban nuestros viejos, una justicia, una sociedad más justa e igualitaria para todos.